Saludos mis queridos usuarios de YouTube, soy Dark Brewster, y como ya leyeron en el título, quisieron funarme. Funar, cancelar, ya saben, esos términos que usa la gente pendeja para no decir denunciar. Estos últimos días he estado recibiendo comentarios de un usuario singular en cada uno de mis videos, al menos en los últimos que he estado subiendo, y ustedes ya me conocen, soy el gordo friki sinvergüenza, que sube videos cada vez que un otaku consigue novia, y hoy, hoy me siento muy caliente, hoy me siento muy caliente. Así que, voy a dejar el culo de este pendejo tan lastimado, que cada vez que se limpia con papel higiénico, lo va a pintar como la bandera de Japón. Todo comienza con el video tutorial, ¿Cómo deshacerse de un contacto no deseado? Ya saben, donde les muestro una conversación ofensiva hacia mi persona, y contesto con una fotopoya. Si leemos los comentarios, encontraremos esta joya. Deja de acosarme. Perdona, pero no te conozco. Si seguimos leyendo, veremos esto. Te voy a denunciar. ¿De qué huevón? YouTube ya me tiró tres videos. Cochino. Deja en paz a mi hermanita. Ey, ey. Eso que dices es una acusación muy grave, y quiero dejar algo en claro. Yo soy incapaz de lastimar a un niño, porque son criaturas inocentes. No pueden defenderse ellos solos. Ahora como padre comprendo más que nunca que estos niños no conocen los males que hay fuera, y no tienen por qué hacerlo. Ellos necesitan protección, y una buena guía. Sigamos. Los comentarios siguieron en el video, Café Negro, número 5, Mulan 2020. Qué pesado eres. Ya te dije que soy heterosexual. Gracias. Era algo que el mundo necesitaba saber. La has traumado, por favor ya déjala en paz. ¿Quién? Deja de acosarme. ¿Estás seguro que soy yo el acosador? Chancho desgraciado. Mucho gusto, soy Darro Brustera. Deja a mi hermanita en paz. Amigo, ni siquiera te conozco. Ni sé si tienes familia. Ya ni sé si te parieron o te cagaron. Deja de acosarme. Gordo pedófilo, vas a terminar en la cárcel si sigues así. Amigo, estas acusaciones que estás lanzando son algo muy grave. Y te digo algo. Yo estoy en contra de la pedofilia. Me parece un crimen atroz, una abominación, una mierda. Solamente se enfermas encuentran placer abusando de criaturas, de niños que no pueden defenderse. Yo veo una mierda que intenta algo así en la calle. Lo cago a palos. Le saco su mierda. Yo soy padre de una niña ahora. ¿Qué imagen? ¿Qué enseñanza le voy a dejar si soy una mierda como esas? Pilo 2005. Si estás lanzando estas acosaciones es porque tienes pruebas, ¿no? Es porque tienes evidencias. Audios, capturas, videos. Expongas. Súbelos. Asústame. Si no tienes nada de eso, sabes que puedo demandarte por difamación, ¿no? Deja de acosarme. ¿Quieren ver lo acosador que soy? A ver. Este canal no tiene contenido. Este canal no tiene videos. ¿Listas? Este canal no tiene. Canales no tiene. Debate. Puta madre. Los amo, chicos. ¿Se ve? ¿Se ven mis comentarios? Uy, sí, 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 sí. Soy un acosador de puta madre. Le he dejado muchos comentarios. Lo he dejado soñando conmigo, el pendejo. Acerca de... Nada. La banderita. Bloquear. Denunciar. Denunciar. ¿Saben? Hubo un tiempo que existía el botón mensaje privado. Es una pena que lo hayan quitado, porque también verían que no le escribí nada a este pendejo. Vamos al siguiente video, que es el adiós. Y te daré un minuto para que adivines qué comentarios dejó aquí. Sí, adivina. ¿No puedes? Aquí va. Deja de acosarme. Deja de acosarme. Ya te vi. Piro 2005. Es muy bonito. Deja de acosarme por la calle. A ver, pendejo. ¿Tú sabes dónde vivo? ¿Conoces mi rutina de salida? Apenas salgo de la casa para comprar provisiones. Por eso estoy gordo. Más que de costumbre. Con la pandemia aún vigente aquí en mi ciudad, ¿tú crees que voy a estar acercándome a un huevón que posiblemente esté infectado? Acusador de menores. Espero que tengas pruebas de lo que dices, pendejo. Porque la difamación sin sustento es denunciable. Vas a estar sabiendo de mi abogado. Así que prepara el culo. Pedófilo desgraciado, ya deja en paz a los menores de edad. Mierda, todos deben temerme. Pero te digo algo. Nunca le he pedido nada a un menor de edad. ¿Qué me crees? ¿Memo Aponte? Soy hacker, vi tus archivos y descubrí que tienes caldo de pollo. Pedófilo desgraciado. Acabas de quedar como pendejo. Pendejo. Si en verdad fueras un hacker, hubieras sustraído información vital de mi PC. Datos personales, dirección, teléfono, mails. Aquí nos dijiste que si fueras un ladrón que logró entrar a la Casa Blanca, solo sería para admirar la decoración. Uff, la Casa Blanca. Con unos cuantos de estos muebles, podría pagar la universidad de mis hijos. Mujú. Muy bonito. Pero esto no queda acá. Porque el pendejo siguió dejando sus mierdas en el video Servicio al Cliente Movistar. Que por cierto, ya me devolvieron la línea y me puedo llamar. Pero no tengo datos. ¡Me cago en todo! Deja de acosarme en serio, ya basta. Ya deja a mis primas en paz. Eres un monstruo. Se escribe monstruo. Imbécil. Por favor, deja de acosarme. ¡Ya basta! Oye, en el video y nosotros, solo dejó un comentario. Pedazo de mierda. ¿Saben? Personalmente creo que como pasó todo un mes que no le hice caso, el pendejo escribió este comentario como un homosexual resentido porque no le presté atención. ¿Qué no habías dicho? Ya te dije que soy heterosexual. Es que no parece. ¿Por qué solo aparece un comentario en este video? Porque los otros no pasaron el filtro de YouTube. Perra de mierda, ya detente acosador. Hijo de puta, vas a caer. Jódete bastardo. Y la perra seguía y seguía. Pero mira nada más. Como el acosador que soy, Piro2005 dejó comentarios en el último video que subí. Celos. Feo. Y aún así te gusto porque no has dejado de joder desde el primer comentario que escribiste. Joder, ¿qué abominación habrá salido entre tú y la ballena? A ver. Piro2005. Pedazo de mierda 2005. Permito que te burdes de mí, de mi apariencia física, mi color de piel. Llámame negro, gordo, friki, virgen, zapotetón. Pero no voy a permitir que te burdes de mi esposa y de mi hija. Mi esposa es la mujer que ayudó a levantarme cuando yo estaba en el piso. Mi hija es un ángel caído del cielo que recibimos. Es tan pequeña, tan frágil, tan hermosa. Si tú o cualquier pendejo intenta lastimarla, va a explotar mi instinto de papá oso y les voy a sacar la mierda. Te voy a sacar la mierda. Te voy a meter todo mi brazo por el culo hasta el codo. De hecho, algunos suscriptores creen que esta es una multicuenta de la pendeja que quiere reencarnar en una chica japonesa. Pero no. Nuestra amiga Lucy volvió por tercera vez. Sí. Tercera. Vez. Patético y lamentable video, haciendo un pobre intento de animación. Y para peor, haciendo un video donde se idolatra él mismo. Jaja. Patético. Hora de jalar la cadena. Bueno damas y caballeros, ha llegado la hora de acabar con este pendejo. Recuerdan que el primer comentario de Piro 2005 ha sido en el video, ¿Cómo deshacerse de un contacto no deseado? ¿Verdad? ¿Quieren ver la fecha de subida del video? Ahí está. 2 de septiembre. Ahora veamos la fecha de creación de su canal. Ahí está. 2 de septiembre. ¿Me estás diciendo que Piro 2005 es el mismo pendejo que me estuvo jodiendo por WhatsApp y lo callé mandando una foto polla? ¿Es eso o una increíble coincidencia? Pues bien, las conversaciones privadas de la página de Facebook no son muchas desde el 2 de septiembre. Y tampoco agresivas. Eso sí, no estoy acosando a nadie. ¿Qué tal mi cuenta personal de Facebook? Llena de contactos de personas que conozco de la escuela, el trabajo, la perdición. ¿Qué tienen en común todos estos contactos? Todos son mayores de edad. Piro 2005, para mí sería demasiado fácil exponer tu número de celular a todo el mundo. Porque aún guardo la conversación. Y la foto polla. Si tienes los testículos bien puestos en su sitio, contáctame. Hablemos de hombre a hombre. Hablemos de tu puto problema conmigo. Vamos, tienes mi número. Si no eres el pendejo de WhatsApp, contáctame por Facebook. Te espero. Bueno, damas y caballeros, espero no haberlos cansado de verme poner a un pendejo en su lugar. A ver si se contacta conmigo. A ver si tiene las bolas. Pues, eso es todo. Se despide su amigo, Darth Brewster. Diciéndoles, no funden a nadie si no tienen evidencias. No sean pendejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!